¿Sabías que hay un lugar donde puedes poner paredes blindadas infinitas? Solo dirígete a esta zona en Pueblo Pesquero. Destruye la roca y la pared justo de esta ubicación. Ahora coloca una pared blindada. Como pueden apreciar antes de poner la tenia 5 y ahora aún sigo con 5. Esto les puede servir mucho para poder completar los desafíos de puntos débiles y conseguir muchísima experiencia.